Señor alcalde, el gobierno nacional ofreció ayuda para familias en acción, tercera edad y jóvenes en acción. En ningún momento ofrecieron ayuda para las personas que vivimos del día a día. Nosotros tenemos que pagar arriendo, comprar comida, mantener a nuestros hijos, educación. Nos están obligando a quedarnos en nuestra casa porque es una obligación y hay que cumplirle al país contra el coronavirus. Pero necesitamos, señor Alfonso el Haas, de su ayuda porque nosotros fuimos votantes de usted y usted debe colaborarnos a nosotros porque esta problemática nos acoge a todos. El 50% de los barraqueños vive del día a día, no solamente nosotros los transportadores en moto, el vendedor de cocada, el vendedor de agua, el vendedor de jugo, todos ellos. Usted debe brindar una pronta solución porque si no nos vamos a ver obligados a salir a trabajar en el toque de queda.